¿Cómo lo estás viendo? Bueno, a ver, una cosa es... Hoy, por ejemplo, el programa que yo lo he visto por la carretera, allí de Guardia, en Málaga, que está... A mí hoy me ha parecido el programa en sí. Me ha parecido un programa para que automáticamente lo quiten de cualquier televisión, de cualquier canal, de cualquier plataforma. Es decir, las faltas de respeto y lo sumamente bajo de esas tres mujeres, María Patiño en medio, Marta por un lado y Belén por otra, a cada una a ver cuál más bajera, más barrio bajera, más déspota, más... Hoy me ha parecido, de verdad, un auténtico disparate, pero eso es lo que tenemos. Cuidado, que eso es lo que vamos a tener. No hay manera de controlar eso. Y aparte que el director sabe que por ahí es por donde puede conseguir audiencia, desgraciadamente. Porque a mí me parece ya un nivel que ya es demasiado. Pero bueno, ahí se está viendo realmente el nivel que tiene Marta, el nivel que tiene Belén, el nivel que tiene María Patiño y el nivel que tiene ese programa y el director y los propietarios de ese programa. Aparte de eso, a mí el tema de Marta y de Antonio David, te voy a ser muy sincero. Yo esta mañana lo he dicho un poquito en un directo que he hecho al mediodía. Tío, me parece tan cansino. Sí. Tan cansino todo. Sí, sí. ¿Sabes? De verdad, es muy cansino. Es siempre más de lo mismo, más de lo mismo. Y de verdad, ya no es ni porque sea ni Antonio David, ni porque sea Marta, ni porque sea esto, ni porque así. Es que de verdad, yo creo que es que no salimos del sitio. Pero también te digo otra realidad, que yo lo veo igual que tú lo ves. En YouTube hay una gran parte del público que lo que quiere es esto. Claro, no, a ver si, claro. Es alucinante. Pero si es que tampoco están contando nada nuevo. Si es lo mismo. Si es que lo que están contando es más de lo mismo. Claro, que ya lo sabíamos, claro, exacto. ¿Sabes? Es más de lo mismo. Entonces, a mí me resulta como muy cansino. Muy cansino. Y yo, que ya llevaba mucho tiempo sin hablar, por ejemplo, de Antonio David Flores y tal, porque yo ya llegué a un momento. A mí ya cuando me hizo el feo ese de... Cuando yo saqué una fotografía de él en Marbella, hará un año. Es que no sé cuánto tiempo hará. Me acuerdo. Yo ya decidí, digo, mira, yo ya con tantos enredos y con tantos embustes, con tantas manipulaciones, yo paso ya. Es que no me merecía la pena hablar. Y es verdad que yo llevaba un montón de tiempo sin hablar de Antonio David Flores. Es verdad, es verdad. Te llevabas tiempo, sí. No, yo es verdad que dije en su momento, oye, dejo de hablar de Antonio David Flores. Eso sí, es verdad, hombre. El día que sea noticia por algo... A ver, seamos sinceros, que yo llevaba un año sin hablar de Marta, pero es que esta semana había que hablar por huevo. Claro, por eso... Pero yo te lo digo en serio, Diego. Yo cuando empiezo de reportera a ella, yo no vuelvo a hablar más de esta chica. Bueno, a mí no me interesan sus reportajes ni nada. A mí se me había olvidado, Cary, las rivalidades que hay internamente y los fanáticos que hay, tanto por un lado como por el otro. Y es alucinante. Es alucinante. Es que es cancino. Es una cosa, es decir, la gana de la gente, el aburrimiento será, yo no sé lo que será, pero es verdad. No, porque Antonio David no miente. Ahora es Marta que no miente Marta. Es decir, los que están a favor de uno, los que están en contra, de verdad, pocas veces en el mundo del corazón se ha vivido un tema con tantos fanatismos para un lado y para el otro. Claro. Es terrible. Eso está... A ver, que está bien, hablando en términos de audiencia y en términos de tal, está muy bien porque eso, oye, crea... Bueno, por un lado te ven los distractores, por otro tal, pero es verdad que llega un momento que es muy cancino porque yo hoy lo he dicho esta noche en un directo, para mí son todos iguales. Bueno. De verdad te lo digo. Así que yo ya no diferencio por un lado Marta, por un lado Antonio David, por un lado tal. Para mí ya son todos iguales. Mira, yo te voy a decir una cosa aquí públicamente porque te lo digo porque muchas veces lo leo y a veces lo leo y tal, ¿no? Cuando a veces digo hostia, Diego Arrabal, tal, esto, lo otro. Mira, hay mucha gente que siempre hablan de que a ti realmente te costó el despido, te costó que te apartaran cuando hablaste de la operación de Lux, ¿vale? Sí. Pero bueno, yo quitando ese tema, que a mí me da igual si fue por eso, yo no me meto porque nunca lo he hablado contigo por privado, pero yo creo que la gente también, o sea, gente que es fanática de Antonio David, porque la hay, igual que hay gente fanática de Rocio Carrasco, ¿no? Sí. Pero a mí los fanáticos de Antonio David que te aplaudían, pero luego has criticado a Antonio David por acciones y cambian el tema de decir, bueno, defendía a Antonio David pero en verdad lo echaron por lo del deluxe. Y a mí me hace gracia eso porque yo pienso, vale, aunque lo hubieran echado por el deluxe, Diego Arrabal se comió semanas y semanas enfrentándose a todos los tertulianos que defendían el guión que estaba establecido en la cadena. Pero si es que hay... O sea, a mí me parece flipante eso, tío, o sea, que la gente... Mira, tú me dijiste una frase muy buena, me dijiste cuando empecé a hablar contigo, Caris, la gente en la televisión sobre todo tiene la memoria muy corta. Hombre. Y es verdad que yo muchas veces pienso, digo, pero ¿qué más da que a Diego lo echaran? Que no lo sé, que yo... Porque a veces lo es ese comentario, ¿no? Que lo echaran por el tema de esto. Que aquí lo importante es que en el peor momento de Antonio David, tú, el otro, no me acuerdo, aquel que echaron de salva, no me acuerdo cómo se llama, ese que escribe artículos, el Antonio Montero también se partió un poco la cara, cuatro contados, que luego a Diego lo echarán por el deluxe, yo ahí no me meto, pero coño, no olvidemos los tres o cuatro meses que se comió Diego allí en un plató. No, pero mira, hay una cosa, yo hoy lo he dicho en varias ocasiones, porque hoy he hecho, yo no hago directo ya últimamente, pero hoy he hecho, creo que han sido tres, para no hacer ninguno, pero es verdad que yo siempre digo lo mismo. Mira, una cosa es diferente, es muy diferente, la opinión, porque tú tendrás tu opinión, yo tengo la mía, y no tiene que ser la misma, es decir, tú de un mismo partido de fútbol puedes sacar una opinión diferente a la que yo saque, es decir, hasta ahí yo creo que todo el mundo lo entendemos, es decir, pero es que la gente se confunde, es decir, una cosa es opinar de algo y otra cosa es dar la información de algo. Claro. El problema que hay en este mundo, y no es problema de YouTube, es un nivel, a nivel internacional, que eso está pasando en el mundo entero, es que tú quieres escuchar lo que tú quieres escuchar. Claro. Es decir, no la información, es que ahí es donde está el problema, porque una cosa es, vamos a ver, señores, estoy aquí y voy a dar esta información. Diego, es que está blanqueando a este Diego, es que te están metiendo. No, vamos a ver, señora o señor, yo estoy dando esta información, yo, a mí me da igual. Claro. A mí lo que me importa, yo voy a dormir igual de bien o igual de mal, pero yo doy la información la que es. Ahora, cuando yo ya dé la información, podremos opinar sobre la información. Oye, pues yo puedo tener una manera de verlo diferente a la tuya. Claro. Es decir, pero eso no quita que vaya a favor ni en contra. Una cosa es la información y otra cosa es la opinión. Pues eso no le entra en la cabeza hoy en día, pero a nadie en el mundo, ¿eh? Es decir, a nadie. Y eso es una pena, porque yo no he visto en un telediario, tú en un telediario te metes con el presentador del telediario o la presentadora porque ha dado una noticia de la guerra de Gaza. Claro. Es que culpa tiene el presentador, ¿verdad? En la guerra de Gaza si han muerto 300 personas, han muerto 300 personas. Claro. Es decir, no es porque el presentador quiera que muera. Pues ese punto es el que no entiende la gente. Hombre, que ya va uno toreando y ya pues... Pero es verdad que en este tema, concretamente en este tema, y mira que yo toco temas que son complicados y que son tal y que levantan mucho revuelo, lo de la Casa Real o de tal... Pero es verdad que este tema es increíble tanto por un lado como por el otro. Es decir, levanta pasiones. Sí, 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 es verdad, sí. Es una cosa... Hombre, se ha dividido España, ¿eh? Totalmente. Bueno, España es el mundo del corazón, coño, no España en general. Pero después es una cosa muy curiosa, porque no es en el mundo del corazón, Pedro. Si es más lejos, ayer el programa este nuevo de los chicos estos de Sálvame, hicieron la peor audiencia de estas dos últimas semanas. Claro. Es decir, la gente, el público general, no quiere esto. Es una parte minoritaria que es verdad que cayó en YouTube porque era el único sitio donde podíamos hablar libremente, pero bueno, que podíamos hablar libremente hace tres años. Claro. Porque no salimos del sitio, no salimos del bucle. Esto es como lo de Daniel Sancho y el asesinato. Todavía, a día de hoy, viendo vídeos todos los días, todo el mundo. Bueno, pues si es que esto ya está juzgado, vamos a esperar ya a la sentencia, es que ya no. Pero es como que hay una parte del público aquí en YouTube, ¿eh? Porque eso ya no pasa en el resto de la prensa, no pasa. Vamos, ahí tiene el ejemplo. Ayer hizo la peor audiencia de los últimos, vamos, desde que están en TEN. Sí, sí, sí. La peor audiencia fue ayer. Claro. Ayer Marta, vamos, se coronó porque empezó a dar hostia como panes. Claro. Con razón o sin razón, ella ya lo sabrá. Que miente, evidentemente, pero es que mentir miente en todo. Ya, claro, sí, 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 sí. Uno de una manera, otro de otra, pero es que mentir miente en todos. Claro. Que levante la mano quien no miente. Claro. Es que al final, si te pones a analizar todas las mentiras de uno, de otro, de tal, todos mienten. Oye, por sobrevivir, pues sí, será parte también será por sobrevivir, tío. Y por el show, por el show televisivo, todo influye. Claro, pero que al final te das cuenta y tú dices, es que de verdad es normal esto, pues con este tema es lo normal. Y a mí se me había olvidado ya. Y yo esta mañana cuando he abierto yo mi directo, yo muy tranquilito, abro el directo, me pongo a ver el chat, y digo, bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué he dicho yo? Y yo no he dicho nada tampoco. Uno metiéndose con el otro, otro metiéndose conmigo, otro tal, deja en paz a Olga. Pero si no estaba hablando de Olga, estaba en la casa de Antonio David, en Málaga. Claro. No tenía nada que ver con Olga, con tal. Es decir, unas cosas que a mí, de verdad, me producen, por un lado, me río en un momento dado, porque digo, bueno, a ver, me río, me hace gracia, más bien, pero después, es muy penoso, si te pones a analizarlo seriamente, es muy penoso, porque digo, es que no salimos del sitio, y pim, 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 por eso te digo yo, que el día que hable, y hablarán las personas, y hablarán las personas, si se llame Juan, se llame Juan,